Y aquí hay unas hermanas que son mujeres, amén, entonces hay tres cosas que nosotros somos, es decir, son inherentes a nosotros, y hay otras cosas que da igual, un teléfono lo puede tener, una mujer lo puede tener, ¿verdad?, Dios es espíritu, no que Dios tenga espíritu, Dios es, es inherente a su naturaleza, amén, Dios es amor, no que Él tenga amor, Él es amor, su composición, amén, la sustancia de lo que es Dios es amor, digamoslo así en esos términos humanos, sustancia, amén, bien, quiero hablar de los círculos del Espíritu Santo, pero como Dios es espíritu, entonces es incorpóreo, no tiene cuerpo, ¿verdad?, no se puede ver, la Biblia dice, describiendo de Dios, que habita en luz inaccesible, ¿verdad?, sin embargo, la Biblia como es un lenguaje humano, Dios ha usado ese lenguaje humano para transmitir la realidad de divinas, invencibles e inefables, amén, y es a través de la simbología, que Dios ha expresado al hombre, las verdades divinas, ahí en Juan, recuerdan ustedes, que estudiamos el nuevo nacimiento, si se acuerdan que estudiamos el nuevo nacimiento, en una, en una escuela dominical, en Juan 3, sobre Nicodemo, muy bien, bueno, bueno, Jesús, le habló cosas celestiales a Nicodemo, y Nicodemo no las entendía celestiales, las entendían terrenales, pero luego le soltó una bomba atómica, porque lo dejó, claro, que quien no tenga la revelación del nombre, no lo entiende, no lo entiende, ¿qué, bomba atómica le soltó a Jesús a Nicodemo, esta, San Juan 3, 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el niño del hombre que está en el cielo, eso es una bomba atómica, y usted, hermano, yo no le encuentro nada de algo a eso, pero porque usted tiene la revelación del nombre, porque si usted no la tiene, lo que sabe, ¿qué dijo? ¿qué fue lo que dijo? Jesús está en cuerpo presente, y le está diciendo a Nicodemo, nadie sube al cielo, ¿se da cuenta? La hora viene y ahora es, ¿no? Jesús es un eterno presente, Él puede hablar del futuro, estando en un presente, ¿cierto? La hora viene, futuro, pero luego le dicen, ahora es, y a Nicodemo le dijo, nadie sube al cielo, ¿ya había subido al cielo? No había muerto, no había resucitado, no había sentido al cielo, sin embargo, para Él, ya había subido al cielo, porque Él es un eterno presente, amén, el vivo es un eterno presente, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, y estaba aquí para abajo, eso es una bomba atómica, bien, hablar de la simbología, no es más que hablar de ejemplos, a través de los cuales los autores bíblicos expresaron sobre la creación de Dios, sobre la presencia de Dios, y son palabras, tal vez simples, pero muy profundas, amén, son palabras de la convivialidad, hermanos, y en esto sí que tenemos que darle gracias a Dios, porque yo he tenido en mis manos libros, digamoslo así, de carácter epistemológico, del conocimiento, que hay cosas que no las entiende nadie, pero yo veo en la Biblia otra cosa, que Dios sí, quiere acercarse al hombre, y usa los símbolos más sencillos, amén, pero no por ser sencillos, tienen que perder el valor y la importancia, dice que es usted, para que me sirve saber y conocer los símbolos del Espíritu Santo, para que usted y yo le demos la importancia, amén, amén, para que usted y yo le valoremos al Señor, su presencia, su favor, su poder, porque es que Dios es el Espíritu, no sabe, pero Él utilizó unos símbolos que van caracterizando, ¿cierto?, si usted quiere comparar a alguien, por ejemplo, usted dice, usted conoce a Obama, Obama, ¿quién es ese?, Obama, el presidente de Estados Unidos, ay, pues sí, por ahí como que lo he oído mentar, pero ¿cómo es Él?, y usted comienza a buscar un parecido de alguien, que sea común a ellos dos, y que lo conozcan, o que les sea familiar, ¿verdad?, entonces hay un referente, es que Él es un mantico, Él así, morenito, como simpático, usted conoce al Hijo de Julana, sí, 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 ah, pues así como Él, más o menos, ¿verdad?, pero porque se tiene un referente, pero cuando la Biblia es categórica, y dice, Dios es el Espíritu, ¿qué referente se tiene?, queramos como, ¿cierto?, sin embargo Dios queriendo acercarse al hombre, deja una simbología, y eso es lo que vamos a estudiar, amén, cuando la Biblia habla de simbología, habla de, y yo quiero que tengan presente esta palabra, imágenes, esto tiene acento aquí, sí, ya está, imágenes, amén, la Biblia habla de imágenes, simbología, pero no para que usted se haga imagen, porque es que nosotros sí que somos tercos en eso, y es que queremos estarle haciendo imagen a Dios, porque claro, ese es el hombre, el hombre quiere hacer imagen, imagen de Dios, y Dios no le permite hacer imagen, ¿verdad?, ¿cierto que no le permite hacer imagen? Amén, ¿verdad que no?, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, y abajo en la tierra, Dios te nos pone ese límite, no te hagas imagen, sin embargo para que conozcamos a Dios, Él utiliza unas imágenes, ¿verdad?, 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 es es claro, porque a veces uno le dice, ah pues hoy vamos a hablar sobre una imagen, o una simbología, ¿verdad?, y es la paloma, ¿cuántos se identifican las palomas con el Espíritu Santo?, ¿cuántos?, ¿sí?, ¿sí?, ¿sí la identifican o no?, amén, ¿sí?, ¿han visto ustedes por ahí, en las imágenes que hicieron, es que ponen una palomita, ¿sí?, ¿la han visto?, la cruz, la paloma, y unas nubes, ¿sí o no?, entonces, la Biblia utiliza la paloma, pero es que, claro, nosotros vamos al externo, ¿no?, nosotros esto lo debemos estudiar, es para entenderlo, para conocerlo, pero no porque va a que usted a la librería cristiana, y se come un volcantejo de una paloma, ¿para qué le sirve eso?, o una paninita aquí con unas palomitas, ay, el Señor, o conmigo, eso es mentira, eso es explotar, una simbología que nos está identificando unos caracterismos de Dios, eso no es para que la pinta en el pecho, fíjate, porque el Señor, por mí, ay, va a la paloma, a mí, muy bien, muy bien, exodo 20 no, exodo 20 es que es exodo 20 los mandamientos exodo 20 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo y debajo de la tierra ni las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las orarás oiga esto porque yo soy yo fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hay maldades de los padres que las llevan los hijos y esta maldad de la idolatría hermanos pues hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen amén ahí está claro exodo 20 4 5 6 bien entonces la paloma yo me preguntaba ¿por qué la paloma? ¿por qué la paloma y por qué no una tórtula? ¿cierto? porque tiene que haber paloma bueno hay una señal que es decir que es la paloma que son similitudes con el Espíritu Santo amén por ejemplo la paloma es un animal limpio no 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 amén oiga esto la paloma es un animal limpio la paloma es un animal inofensivo no 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 en más está dentro de los animales limpios que Dios permite que les aqueliquen en el antiguo testamento lea conmigo en Lucas capítulo 2 verso 24 cuando llevaron a Jesús al templo para ofrecerle para presentarlo al Señor siempre con los niños a los ocho días era así concidado le ponían el nombre pero el papá y la mamá tenían que llevar una ofrenda entonces que dice la Biblia que llevaron un par de tórtulas los panorinos les está dentro de los animales limpios que podían tener que traer amén luego en Mateo capítulo 3 en el verso 6 hay una referencia importantísima ese capítulo 3 relata el bautismo del Señor Jesús ministrado por Juan el bautista Juan 3 dice en aquellos días vino Juan el bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos que clave en el desierto preparad el camino del Señor enteresad su celda y Juan estaba vestido de pelo de cabello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta sin bien sin peste y salía a él en Jerusalén toda jodea y toda la provincia de alrededor del hortán y eran bautizados por él en el hortán confesando sus pecados amén ahora vamos a leer el verso 13 en adelante entonces Jesús vino de Galilea a Juan al hortán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí y me parece que el Señor le decía ya que el trabajo que le mandaron a este lado deja porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dijo y dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía a pero miren esto que descendía ¿a qué? como 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 no que era una palabra porque el Espíritu la palabra es un Espíritu pero para que Juan en donde está identificada porque entendamos algo Juan se va al desierto por allá se consigue un cinto de cuerpo y se pone una vestidura y se pone una dieta especial pero él no sabe es como un soldado que está ahí llamado a cuartelamiento esperando que el jefe le diga salga entonces cuando Juan el bautista recibe de Dios la orientación Juan sale predicando arrepentidos arrepentidos porque viene ya está entre vosotros me vendría mucha gente ¿cómo sabe Juan quién es quién? ¿no es cierto? entonces la señal no es para nosotros cogerla palomita y ponerla allá afuera en un dibujo no la señal fue para Juan el bautista ¿por qué? porque venía contigo y hubo una voz del cielo que decía este mi hijo amado en quien tengo complacencia amén ya eso lo escuchó y lo vio solamente Juan amén lea lea conmigo también por favor Marcos 9 7 alguien que lo lea por favor hermosata en quien tengo con complacencia Juan Amén Lucas 3 21 2 2 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 16 18 19 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 22 23 23 Y la ley decía que para que fuera sacerdote o sumo sacerdote, necesitaba la unción. Amén. Alguien tenía que dar testimonio de eso. Eso lo dijo Juan el Bautista y este es el testimonio de Juan. Amén. Pero ¿por qué una paloma? ¿Por qué no otro animal? Bueno, la Biblia, nosotros tenemos que entender que los hombres que escribieron la palabra eran hombres de Dios. No eran borrachinos por ahí, no eran aparecidos por ahí, no. Era gente que se ufanaba de ser gente que iba cada ocho días a la sinagoga a oír la historia bíblica. ¿Sí? Guardaban las fiestas, guardaban las mordes de Dios. Tenían su esposa. Pedro tenía su esposa. Los discípulos tenían su esposa, excepto Pablo. Amén. O sea, que esa era gente instruida en la ley de Dios. Y cuando éstos comienzan a ver todos estos milagros y todo esto que sucede con el Señor Jesús. Dicen, ah, nosotros hemos escuchado un relato de la Torah allá en Génesis capítulo 8. Del verso 8 en adelante, ese es el relato del arca de Noé. Miren, ahí hay dos animales. Un cuervo y una paloma. ¿Qué pasó con el cuervo? ¿Se quedó? Se quedó. ¿Por qué se quedó el cuervo? Porque encontró comida y ese no volvió. Claro, se encontró todos esos animales muertos y se quedó allá, haciendo de la suya su banquete. Pero la paloma no. Porque la paloma es un animal gringo. Amén. Entonces, Noé entendió que no podía enviar otro cuervo. Y dice, envió también decir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su piel. Y volvió a él al arca. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces, 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 él extendió su mano y tomándola la hizo entrar con su hijo en el arca. Pero todo eso es una simbólico. Pero todo eso es una simbología de la presencia de Dios que quiere venir a nosotros. El Espíritu Santo quiere venir a nosotros, no es sino que nosotros extendamos la mano. Extendamos su corazón. Amén. Esperó un otro siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y es aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Miren la señal de vida. ¿Por qué el cuerpo no tiene esa identidad de vida? Sin embargo, la paloma se... Amén. Ese es el capítulo siete, verso dieciséis. Nos habla de la paloma. Los que escapen huyendo a la montaña estarán como las palomas de los valles, todos suleando cada uno por su iniquidad. Es decir, la paloma en estado semestre mora en ocasiones en los valles, haciendo su nido en las paredes de las barrancas o en las grietas de las peinas. Jeremías 48, 28. Noten que este es todo un relato bíblico acerca de una simbología o de un animalito que Dios le permite a los escritores bíblicos tomar como ejemplo y luego el mismo Señor toma como ejemplo para simbolizar su presencia sobre Jesús en el bautismo. Amén. Amén. Jeremías 48, 28. ¿Quién dice? Abandonar las ciudades y habitar en peñazos o moradores de Moab y ser como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. Es decir, la paloma cuando está, digamos, salvaje. Sí, o sea, sí, no castigar sin fe, hace nido en las peñas y en las barrancas. Amén. Gloria al Señor. Pero la paloma domesticada huye a su palomar o hacia la ventana de su dueño. Isaías capítulo 60, verso 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo no lo podía recibir el mundo porque el mundo no lo conoce. Amén. Amén. El Espíritu de verdad, San Juan 14, verso 15. Si me amé, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque al mundo no se le predica que reciba el Espíritu Santo porque no lo puede recibir. Al mundo hay que predicarle es que se arrepienta. Amén. Porque no lo ve. Ni le conoce. Miren, hermano, cuando alguien necesita recibir el Espíritu Santo tiene que verlo. Y usted dice, hermano, pero si es Espíritu, usted mismo lo acaba de decir. Pero, ¿cierto que nosotros vemos la obra del Espíritu Santo? Amén. ¿Cierto que eso se ve? Amén. En la realidad, incorporando al lenguero en la iglesia. Amén. Dando dones y ministerios. Amén. ¿Verdad? Yo he oído el nombre de Jesús. O sea que tú y yo le podemos ver y le conocemos. Hay gente que puede venir y escuchar que hablamos en lengua así y dice, eso es como raro allá, eso es como del diablo. Cuidado. Pero el que le conoce dice, uy, se sintió tan linda la presencia del Señor. Ah, porque le ve y le conoce, identifica cuando es la presencia de Dios. Amén. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y la promesa es, y estará en vosotros. Amén. 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 Dito el nombre del Señor nuestro. Gloria a Dios. Así que esa paloma oye a su ventana. El Espíritu Santo tiene que llegar a la vida de un corazón. Amén. Limpio, dispuesto para él, que sea de él. Si usted recibe el Espíritu Santo, si usted recibe el Espíritu Santo, por eso cuando uno recibe el Espíritu Santo por primera vez, habla en lengua, pero luego también es como una fuente que salta, ¿verdad? Entonces no es que lo recibió otra vez, no, es que se le manifestó de nuevo, porque cuando uno lo recibe ya lo tiene. Amén. Entonces es como esa paloma que vuela, ya sabe dónde está su casa, la vida de cada uno de nosotros se convierte en una ventana donde el Espíritu Santo puede aletear. Amén, amén. El Espíritu Santo tiene que manifestarse de una manera gloriosa en cada corazón. Amén. Gloria en el nombre de Jesús. La paloma es dulce y afectuosa. Amén. Y es asociada al amor, cantar de los cantares o el mayor de los cánticos. Amén. Por eso se llama cantar de los cantares, el mayor de los cánticos. Capítulo 2, verso 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados paraes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Así me dio esa iglesia. Amén, amén. Entonces quiere decir que la paloma es un cantante afectuoso. Amén. Cantar es el mismo cinco, dos, dice, yo dormía, yo dormía, pero mi corazón pelaba. En la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocior, mis cabellos y las cordas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cantar es seis nueve. Más una en la paloma mía, más una en la paloma mía, la perfecta mía. Amén. Amén. La única de su madre, la escogida de la que había luz. La vieron las doceñas y la llamaron mía dentro de las reinas y las concubinas y la alaban. Amén. Amén. Pero la Biblia también tiene una desintensión de esa paloma, y es que esa paloma es incauta, es tímida y es asustadiza. Oseas, capítulo 7, versículo 11. Alguien que lo lea, por favor. El caíz fuerte como paloma es incauta, sin entendimiento, con la alaban. Amén. Amén. Pero lea lo más fuerte, con voz clara y presenta. Es asustadiza, ¿verdad? y en la carta a los hermanos en el capítulo 4 el verso 30 dice y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la vida no le asuste al Espíritu Santo no lo haga entristecer en la presencia de Dios en su vida amén porque si hay algo que es hermano, bien delicado que es el Espíritu Santo amén, bien delicado eso es de algo que no decide una vez al Santo de Dios al Santo de Dios por eso el apóstol dice a los efecios no con tristeza el Espíritu Santo de Dios amén no con tristeza el Espíritu Santo de Dios porque se puede contristar la presencia se puede entristecer es como esa llama de una venita que en medio de los aires hay que guardarla y cuidarla y protegerla para que no se apague porque son plan vientos de pecados son plan vientos de iniquidad que vienen a nuestra vida a apagarnos la presencia de Dios y el cristiano tiene que estar ahí guardando eso amén y eso es lo que siente un apartado Señor yo quiero que tú estés conmigo siempre no es ese el desespero de un cristiano amén la presencia de Dios no lo dejo amén es cierto y uno no se sienta como sin luz que mal que se vaya la presencia del Señor en mi corazón es que a uno sin luz amén y eso es lo que siente un apartado que la presencia de Dios se le ha ido ¿usted cree que un apartado en este mundo se aplica haciendo fechonías metiendo el porada donde no se debe de meter? eso es no conocer el Espíritu de Dios amén por eso es importante esta simbología porque uno se va dando cuenta como andó a Dios entonces si yo ¿qué hace el cristiano? consigue dígame usted ¿qué hace el cristiano en una discoteca? ya son cristianos celebrando toda la fiesta de la independencia de Colombia aquí en España y aquí se va dando la independencia un día salieron los hermanos frutos no aquí en la otra iglesia salieron del culto y se fueron a la independencia y uno se da cuenta que la paloma es limpia no come cualquier cosa no va a cualquier ventana amén y eso es el Espíritu Santo así es el Señor amén también Jesús a ver su grito también es lastimero Isaías 38 14 ¿se dan cuenta por qué él me hizo estudiar esta parte? porque usted ya va a tener cuidado con el Espíritu de Dios en su corazón amén como la cruya y como la golondrina me quejaba alguien que no lea como la cruya y como la golondrina me quejaba en día como la paloma alzaban alto mis ojos que va violencia parezco fortaleza amén que es venido que eres venido llorar pero es algo más que llorar es como un es como un desgarro de adentro como es que es es que cuando se enora hay lágrimas pero cuando se gire es como una interpretación de acá hermano sale del alma ¿verdad? y la Biblia dice que nosotros que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles llega un momento en el que usted no sabe como orar que decir se le acaban las palabras ya le dijo al Señor lo que le tenía que decir sin embargo hay algo más en el corazón que tiene que salir como le pido yo a Dios le pido a Dios que enferme ese hijo mío le pido a Dios que se detiene le pido a Dios que lo sale es que no sé cómo pedirle pero llega un momento en que el Espíritu Santo cuelta lo que vive hace impulsión en esa necesidad y comienza a vivir por nosotros temidos indecibles y el Espíritu de Dios se conecta con nuestro Espíritu y sale esa necesidad y llega a la presencia de Dios con el Espíritu y el Espíritu en realidad todo lo que los ojos con palabras no podemos decir si es lo que hay animales yo no los oye yo no dice parece que estuviera llorando si es lo que hay si estuviera dolido su corazón es el cántico dice y usted ha escuchado ese ruido que hace no dice palabras pero uno puede interpretar que le sale de acá de adentro y esa es la obra del Espíritu Santo cuando usted ora y ya se le acaban las palabras que lo tenda el Espíritu a mí porque se necesita una respuesta bendito sea su nombrado por eso hay que hablar mucho por los hermanos que van a recibir el Espíritu Santo y además los hermanos tengan la confianza del Señor que pronto el Señor va a aceptar por eso es también para disfrutar de esto usted no diga ay hermanos no tengo el Espíritu Santo no todo esto se estudia para justificar Señor lo anhelo más no para que se desanite Señor anhelo tenerlo sé que me desespero Señor amén Jesús también habló de una de unas características de la paloma le dijo a sus discípulos en Mateo 10 16 es aquí yo se envío como ovejas en medio de lobos ser prudentes como las como serpientes y sencillos como usted ve que la guacamaya esa guacamaya tiene esos colores todos bonitos cierto los colores lindísimos llamativos y el oro también pero en la pelota ahí blanco y negro gris un marrón ahí despeñido cierto ese debe ser el carácter de la iglesia la paloma sabe que tiene la paloma sabe ella sabe ella no va por el vestido ella no va por lo brillante de sus plumas no hermano nosotros no podemos ir yo no estoy diciendo que usted se vista mal pero la vida cristiana no suya no puede ir a ver por lo vestido por amor al Señor hay algo más importante que una falda o una blusa o una corbata hay algo más hay algo más a veces invertimos dinero y tiempo en la apariencia física cuando tenemos que invertir es en lo espiritual sencillos como palomas está bonito viste elegante pero que eso se convierta en su en su prioridad ser sencillos como paloma la paloma es un ave esencialmente monógrafo se caracteriza por su fidelidad una vez que el macho se une con la hembra forman una pareja inseparable fueron juntos y cuando anidan se demuestra una suma dedicación en el cuidado de los polluelos o de los pichones se dedican se dedican los dos con verdadero amor y ponen particular atención en la crianza de su espíritu amén miren por algo el señor simbolizó su espíritu como una paloma el señor tiene una sola de mi amén amén una sola de su cosa el señor no anda mirando aquí a otra y aquí a otra por ahí hay unas que le quieren cantar muy bonito y también le hacen pasaditas por ahí el señor así y se contornean por ahí para que el señor la mire ¿usted cree que el señor se le va a dar los ojos por ahí? el señor dice es que yo tengo una 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 la paloma mía la 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 amén gloria en el nombre de Dios en su nutrición dice que hay una curiosa secreción que prepara el mucho y que transmite a los pequeños el antel dijo él le alimenta prepara su alimento y eso es lo que hace el Espíritu de Dios prepara su alimento allá en el cielo para nosotros y nos da ese maná espiritual y usted dirá hermano con una comidita ¿cuánto? de 8 a 8 de domingo a domingo claro que hay algunos que se vuelven dominguero y se ha faltado mucho tiempo y aquí hay comida martes jueves sábado amén 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 pero bueno el señor prepara la maná es bien bueno bien delicioso amén gloria de Dios se ha notado en la prolongada ausencia de uno de la pareja el otro emite largos y perosos lamentos de ahí que se considere como símbolo de afecto y fidelidad matrimonial y no le parece a usted que eso es lo que hace la iglesia con el señor señor cuando viene por eso Juan termina en el apocalipsis diciendo y el que oye diga ven y la iglesia diga ven si ven señor el hermano esa es una oración que hay que hacer la iglesia tiene que hacer se nos ve nuestro amado el que sigue señor ven cuando lo que dice la iglesia es otra cosa que no a veces oramos hasta fuera de la iglesia con palabras antivínicas que el señor nos ayude vamos a estar en tierra y vamos a hacer una oración para que el señor nos ayude a guardar este tesoro de la iglesia que es su espíritu en los ojos amén 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 y vamos a orar con los hermanos que aún no han recibido el poder del Espíritu Santo amén que el señor lo conquiste con su espíritu amén no sienta vergüenza yo quiero que nosotros aprendamos eso si hay el hermano que no ha recibido el Espíritu Santo no comience ay usted va a recibir el Espíritu Santo ay como así examínese 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 la lengüita que tiene que en vez de animar exhortar edificar consolar está en el quinto desazgo en el corazón de los hermanos no ha recibido el Espíritu Santo le voy a ayudar a hablar con la presión no interese eso 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 es gracoso si o no porque yo también es desagradable como así cuando se ha bautizado no será que usted tiene algo por ahí a usted que le interesa oye por el hermano amén amén usted no sabe que él está moldeando el Señor o si es que le hace falta fe o yo que sé pero hay que orar amén hay que sentir esa carga no señalar a nadie que nos ayude para pedir y eso tiene que ser una bendición de oración constante Señor sella con tu espíritu Señor bautiza con tu espíritu Señor cumple tu promesa mis hermanos ellos necesitan también sentir eso lo que siento yo amén cuando están conmigo vamos a orar con los hermanos que no han recibido amor del espíritu amén esto se nos tiene que volver una carga los niños sientan recibiendo el espíritu amén amén vamos a orar con los niños también el Señor bautiza con nuestro espíritu si quieren venir a los hermanos que no han recibido el espíritu santo vengan que nosotros vamos a orar con el Señor sientan que bautiza con nuestro espíritu amén no se sientan mal aquí hay una iglesia que los ama amén aquí hay una iglesia que ora por ustedes y que el Señor sabemos que el Señor está bien si usted siente venir a orar por ayuda de ellos vengan ayúdenme a su hermano es su hermana necesita vengan pídele a Dios por su hermano por ese corazón Señor síganme darles una experiencia para no